Último momento Mucha atención, 7 de la mañana con 41 minutos Mucha atención a este informe de Último Momento Adriana Oliva nos informa que en un municipio lejos de su ubicación, pero Adriana Paz Activa se ha dado a esta hora de la mañana un hecho violento Tenemos los detalles, Adriana Último momento Último momento Buenos días, compañeros, así es lamentable porque continúan los hechos violentos en el departamento de Lempira en horas de la madrugada se ha registrado un homicidio en el municipio de Virginia en el departamento de Lempira este municipio es fronterizo con la hermana República de El Salvador en un afán de salvarle la vida a bordo de una patrulla de la Policía Nacional este joven fue trasladado hasta el centro asistencial ubicado en el municipio de la virtud Lempira pero ya prácticamente llegando iba sin ciclos vitales médicos de turno han confirmado su muerte hasta este momento ha sido identificado preliminarmente solamente con el nombre de Cornelio esta persona sería originaria de Gualcince Lempira el hecho o el ataque se produjo en el municipio de Virginia fue trasladado hasta la virtud y esta persona sería originaria de Gualcince Lempira estamos hablando de un joven de aproximadamente entre 25 y 30 años de edad identificado con el nombre de Cornelio según la información que trasciende también se estaría hablando ya de la captura del supuesto hechor en espacios de noticias estaremos ampliando más detalles acerca de esta operación pero de momento si se confirma la muerte de un joven de nombre Cornelio de varios impactos de bala en el municipio de Virginia Lempira pero quien falleció en la virtud en busca de asistencia médica esa es la información compañeros desde el departamento de Lempira retorno hasta los estudios principales bueno gracias